Lo nuestro ya no vale, eso es oficial Como lo vendiste barato en especial, no eres de fiar Te dejé en la puerta abierta, vete y dale zumba ¿Y cómo ves? Te veo una comía, te veo una demonía Oye, bandolera, no me vengas con licoría Que yo no soy demonio, no soy demonico mío A mí no me hablen cosas, yo no entro en el mundo Tú vendías con él, traicioné ¡Fuerza el aplauso! ¡Comenzamos! Nos acompaña una gran artista y querida por todo el mundo Que es Ximena Ximena ¡Felicón! Y que también está bocando ¡Oye!